La batalla de poder entre los autos va a ser La batalla de poder con mi huachca yo voy a vencer Sin temor los problemas enfrentamos Retirarnos no es opción, nada detendrá nuestra pasión La batalla de poder entre los autos va a ser La batalla de poder con mi huachca yo voy a vencer No me rito, no me voy, la victoria es nuestra hoy Huachca, huachca, la batalla de poder